Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y viento acá Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na na na, deja todo y viento acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to to, to to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to to, to to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, todo mi cabeza Besas contigo, meu amor, no me digas que yo perdo tu Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, todo mi cabeza Besas contigo, meu amor, no me digas que yo perdo tu Aquí, ahora, mi creadora, siente mi aroma, na 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 Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí, ahora, mi creadora, siente mi aroma, na 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 Mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to to, to to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to to, to to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, todo mi cabeza Besas contigo, meu amor, no me digas que yo perdo tu Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu negresa, todo mi cabeza Besas contigo, meu amor, no me digas que yo perdo tu Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Muévete a la igreza, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Muévete a la igreza, tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza No estés tan solo, na, na, na Deja todo y viento acá Avento solo, dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y viento acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to, 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 to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to, 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 to with you Ay, tú no me negresa, mueve tu cabeza Muévete a la igreza, tomo mi cabeza